Amigos, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy les voy a estar mostrando esta hermosa cajita por aquí, como lo pueden ver. Ya está abierta, ya la abrí porque si no me voy a tardar más abriendo la caja. Acabo de adquirir mi primera entrega, mi primera cajita. Soy nueva en esto de vender por catálogo. Y esto es lo que me llegó por mi primer pedido. O sea, esto es lo que llegó por haber iniciado con ellos. Me dieron una... Bueno, les voy a contar un poco aquí. Me dieron un crédito de $1,300 para comprar los productos. Estos productos tengo 20 días para venderlos o hacer lo que yo quiera con ellos, ¿no? Pero tengo que pagar los $1,300 pesos en 20 días. Bueno, lo que yo pedí, primero que nada, fueron estos tres desmaquillantes de esta marca. Estos desmaquillantes yo ya los había probado anteriormente. Mi mamá los compraba mucho. Entonces, me gustan porque sí son buenos. Y desmaquilla muy rápido todo tu rostro, ¿no? Quita el maquillaje muy bien. Mejor que los de supermercado. Eso que ni que. Pero, pues sí son un poquito caros. Para no hacer tan largo este video, preciosuras, lo que voy a hacer es ir sacando nada más y explicándoles un poquito de lo que traigo, ¿no? De lo que compré, de lo que elegí. Pero no les voy a estar hablando más nada porque si no, este video va a ser muy, muy largo. Bueno, este set viene así. Este es un perfume, agua de toilette, es unisex. Y bueno, es en paquete. Viene uno de 100 mililitros, que es este grande. Y uno de 50 mililitros por el mismo precio. Lo cual me parece. También pedí este perfume. Yo la verdad nunca había probado perfumes de esta marca. Pero dicen que son súper buenos. Y bueno, este es un perfume de caballero. Huele riquísimo este perfume. Huele a limpio, huele a fresco, a recién bañado. Un hombre recién bañado huele. Este otro perfume, la verdad es que no lo olí. Pero es de dama. Se llama así. Samuana. Y bueno, lo que leí es que es algo cítrico. Y floral. Entonces, pues si te gustan los perfumes cítricos y florales, o florales, pues este va a encantarte mucho. Por acá tenemos otro perfume de caballero. Se llama Desafiant. Y dice por aquí que es un perfume herbal. Oh, miren, ahí trae la descripción. Oh, qué padre. Este es un agua de toilette también. Es de dama. Y bueno, este es un aroma fresco también. Y bueno, es este de dama. Son 100 mililitros. Por haberme inscrito con ellos, me mandaron este perfume. Y un bálsamo labial. No sé, creo que no se ha alcanzado a ver muy bien. Es un bálsamo labial. Ahí está. Y un delineador de ojos. Ya le puse precio por ahí, pero bueno. También me llegaron, pues, obviamente los catálogos que es de Saison. Este es de Saison. Y este de Essica. Y obviamente el de Lebel. Son los tres catálogos que vienen. Y bueno, esta es la campaña C17. Yo espero que me vaya muy, muy bien vendiendo todo esto. Este es el recibo de la entrega. Por aquí viene lo que es mi nota a pagar. No les voy a enseñar. Y también aquí trae lo que es, pues, bolsitas de regalo. Porque todos los perfumes vienen con una bolsita de estas así de regalo. Ok. Lo cual me gustan estas bolsitas porque están bien hechas. Son bien duritas. Y bueno, amigos, pues, les cuento que este paquete de inicio, pues, como les digo, son mil trescientos pesos. Te cobran lo que es el envío. Y te cobran, me está diciendo la chica de, pues, mi consultora, que me cobraron otros ciento cincuenta por los catálogos y ciento cincuenta pesos del envío. El precio de los catálogos creo que nada más es por tres meses. Ok. O por tus tres pedidos que hagas durante tres meses. Y ya después, pues, el envío y los catálogos, pues, son gratis. Bueno, amigos, pues, eso era todo lo que les quería mostrar en este video. Deseenme mucha, 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 mucha suerte con mi proyecto nuevo que estoy por comenzar. Y bueno, pues, a todos ustedes les deseo mucho éxito en todo lo que, pues, se propongan. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video.